Es probable que tu rutina de cuidado de la piel incluya muchas vitaminas. Seguramente no piensas demasiado en ellas cuando te aplicas un producto en el rostro y el cuerpo. Pero vale la pena que les prestes atención. Las vitaminas son fundamentales para promover la renovación de las células y revelar una piel de aspecto saludable. Uno de esos importantes nutrientes para la piel es la vitamina E. La vitamina E es beneficiosa para tu piel al protegerla de los radicales libres que pueden dañar las células y causar envejecimiento prematuro. Te expones a los radicales libres en tu vida diaria en forma de polución del aire, humo de cigarrillos y daños provocados por los rayos UV del sol. El uso de vitamina E ofrece un escudo protector contra estos elementos. La vitamina E que encontramos en alimentos como el aceite de girasol, las almendras o el aguacate es también uno de los ingredientes estrellas en un gran número de cremas, aceites y serums de belleza. También es habitual encontrarla combinada con otros antioxidantes como la vitamina C. Esos dos tipos de vitaminas se utilizan a la vez porque su uso en conjunto tiene un efecto aún más potente. ¿Cuándo se empieza a notar sus efectos? Los beneficios de este nutriente sobre la piel no se advierten de forma inmediata. Los efectos del uso tópico de antioxidantes como la vitamina E suelen notarse a partir de los dos meses de uso. Es importante también que la concentración de vitamina E sea la adecuada para ti. Tu dermatólogo puede ayudarte a elegir el producto que más te convenga en función de tu tipo de piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!